Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, primero, iniciar mi intervención felicitando a la Comisión de Desarrollo Económico en la persona de su presidente, don Esteban Albornoz, que le ha dado viabilidad a este proyecto planteado por Gabriela y que en definitiva llena un espacio de necesidades de aquellos que practican deportes y que utilizan este tiempo en esta actividad en vez de llenar espacios que son para acciones de consumo de drogas y acciones de tipo delincuencial. Creo que ese debe ser el propósito y la dirección de esta Asamblea y el Gobierno Nacional para contrarrestar este tipo de acciones que cada vez los índices van creciendo. Como representante de mi provincia, Santa Elena, Santa Elena, su capital provincial, su cabecera provincial, que es el Cantón Santa Elena, tiene el 70% de población rural y extensión rural y el 30% de extensión urbana. De tal forma que también es beneficiaria, como en las provincias amazónicas y otras provincias del país, de este logro que la Asamblea el día de hoy va a resolver. Por lo tanto, yo quisiera recomendarle a la Comisión de Desarrollo Económico que en la parte que dice los sectores urbanos y rurales se incorpore que diga urbanos coma urbanos marginales y rurales, porque precisamente ese sector a veces, como está en las afueras o en los sectores casi marginales de las ciudades, no son consideradas. Que quede especificado que ellos también están considerados. Y segundo, entiendo yo, y entendemos todos, cuando se habla de propiedad pública o comunitaria, que están incluidas las escuelas, los colegios y las universidades, que también tienen que pagar un consumo de luz y que precisamente es cuando utilizan estos escenarios deportivos. En todo caso, espero sea bienvenida esta propuesta que en definitiva abona a esta iniciativa de Gabriela que llevo como recuerdo esta pulsera que identifica con claridad como recuerdo que el día de hoy vamos a tratar un tema que va direccionado a los deportistas que se benefician de las canchas deportivas. Tenemos que recalcar muchísimo en cuanto a mi provincia. Hay muchas canchas hasta con céspedes sintéticos construidas por los municipios. Las mismas que han sido entregadas a clubes u organizaciones comunitarias para que financien su mantenimiento y paguen el consumo de luz y de agua potable. Y en el tema de luz tienen tarifas por hora para alquilarlas por la noche al público en general. A ellos va el beneficio de esta reforma de este artículo. Cobros que en definitiva hacen imposible el acceso para muchos grupos organizados. Y aspiramos que ahora exista mayor apertura para aquellos que van a necesitar de los servicios de estas canchas ya sea de uso múltiple ya sea canchas de fútbol canchas que han sido construidas por los respectivos municipios del país. Igualmente, compañero presidente, creo que esta propuesta ha recibido el respaldo de casi todas las bancadas y en definitiva corresponde a hacer justicia con el país y con un gran sector el cual debemos atenderlo con mucha prioridad. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros asambleístas.